Bueno, estamos conectando con Facebook, va a comenzar el streaming ahora, y vamos a comenzar a grabar también. Bueno, buenos días nuevamente. Retomamos las sesiones en celebración de la Semana de Internet, tercer día de sesiones. Y nuestra próxima sesión será relacionada con educación. Manuel Rodas nos hizo una muy buena presentación de Guatemala el día lunes. Y tenemos otra nueva sesión ahora. Manuel, para quienes no participaron el lunes, es un consultor en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de la empresa de computación. Y actualmente además es el secretario de la Junta Directiva del capítulo de ISOC en Guatemala. Así que, sin más delay, le paso a Manuel el piso. Muchas gracias, Cristian. Gracias por el apoyo y acompañarme en este momento. Muy buenos días a todos. Buenas tardes y buenas noches, sobre todo para aquellos colegas que posiblemente están conectados desde España y que he invitado a esta sesión. Bueno, es interesante que hoy por hoy hablar del tema de los entornos virtuales de aprendizaje es una moda, ¿verdad? Una moda que precisamente fue provocada por la crisis que actualmente está pasando el planeta y donde principalmente Latinoamérica hoy por hoy en algunos países las cuarentenas sumamente restrictivas han vedado el acceso a esa educación presencial. Y en ese contexto, pues resulta que las instituciones educativas, muchas de ellas no estaban preparadas precisamente para abordar este nuevo paradigma y no tan nuevo, de llevar la educación a distancia. El tema que he elegido, como diseñar un entorno virtual de aprendizaje con herramientas de TIC e incorporar la metodología Flipped Classroom, es un tema en relación a la experiencia como docente. Por ahí, por ahí para ampliar un entorno virtual de aprendizaje, soy maestro de aprendizaje, soy maestro de educación primaria urbana y profesor de enseñanza media en química y biología. Lo que me permite, pues también haber tenido esa experiencia dentro de los salones de clase y de a poco por mi labor como programador y desarrollador de aplicaciones, primero para escritorio y actualmente en nube, pues me permite realmente hacer una correlación entre lo que es un entorno tradicional de clase que podemos ir migrando poco a poco a poco por fases a un entorno virtual de aprendizaje y que idealmente debería haber sido construido con, pues todos los requerimientos que se necesitan. Para no ver la presentación, si tienen alguna pregunta que realizar, la pueden escribir en el chat y al final de la presentación voy a resolver sus dudas. El enfoque que di a esta presentación, traté de no hacerlo muy técnico, principalmente porque quizá muchos de los presentes sean docentes y traté más de enfocarlo desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista tecnológico, pero en función de las necesidades que una institución educativa hoy por hoy tiene. Y que este entorno virtual de aprendizaje, entiéndase, le va a permitir solventar esos retos que actualmente están teniendo las instituciones educativas de todo nivel. ¿Verdad? Y que va a requerir de que los docentes también se, idealmente se hubieran encontrado con todas esas competencias digitales docentes bien desarrolladas, bien fortalecidas, que les permitiera navegar como pez en el agua dentro de este tipo de entornos. Muy bien, vamos a esperar a que me responda la presentación, que se ha quedado congelada. Ahí está. Estamos muy contentos en los capítulos que participamos en esta semana de la Internet, que ha dado inicio el día lunes 11, y que ahora se ha ampliado hasta el día 18 de mayo. Felizmente nos ha permitido llevar esta serie de weddings que de manera colectiva, porque si algo nos permite, es ese trabajo colaborativo a distancia, para salvar simplemente las barreras de espacio. Y el tiempo, pues ese sería algo muy efímero, tomando en cuenta que el tiempo de retardo hoy por hoy es mínimo. La celebración oficial del Día del Internet, pues se celebra el 17 de mayo, año con año. Y los capítulos de México, Centroamérica, Colombia y República Dominicana, nos hemos subido precisamente para la celebración de esta semana de la Internet. Entrando en materia. Primero, vamos a definir qué es un entorno virtual de aprendizaje, ¿verdad? Un entorno virtual de aprendizaje, pues no es más que la utilización de herramientas de informática diseñadas para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en este tipo de proceso. Es un software que nos va a permitir una logística en particular, que nos va a permitir llevar con éxito la formación online. Pido disculpas si escuchan mucho sonido ambiente, comprenderán que estamos en casa. La colonia en la que he sido acá en Guatemala, pues es un poco alegre. Y se oye, pues, de sonido ambiente. Regresando al tema. Este software me va a permitir sobre todo la creación, almacenamiento y publicación de objetos virtuales de aprendizaje, conocidos por OVA. Y que en su momento, si se diseñara o se desarrollara específicamente un taller, porque es algo que no podemos jurir, el tema de los objetos virtuales de aprendizaje, que van a estar guardados en la nube, para que puedan ser utilizados por el usuario, entiéndase, cualquier persona que tenga acceso a internet y acceda precisamente a esa nube donde está construido nuestro entorno virtual de aprendizaje. Y ese acceso lo va a realizar cada vez que quiera, a través de una diversidad de dispositivos, pues, precisamente a esa conexión de internet. Debe ser una herramienta o conjunto de herramientas flexibles y orientadas al usuario para la gestión de contenidos educativos capaz de responder a las necesidades del modelo del proceso de aprendizaje y enseñanza de la entidad. Y más adelante vamos a profundizar por qué debe de estar hecho a la medida de la institución. Entonces, Eva, que los podemos abreviar de esta manera, de otro país, en algún otro país, pues, se nombra como ambiente virtual de aprendizaje, posibilitan la interacción didáctica de manera que el estudiante pueda llevar a cabo las labores. Y en otras, pues, el trabajo individual, siempre con cierto seguimiento. Por supuesto, permite la retroalimentación mentor-estudiante sin tener que coincidir en el tiempo. Y por supuesto, en el mismo espacio físico. De hecho, se trata de romper esas barreras de espacio-tiempo. Ese espacio en nube debe de tener principalmente una característica, un espacio que fomente tanto el aprendizaje holístico como el tecnológico de la persona. Y para que este se dé, es importante considerar las necesidades e intereses de los estudiantes. Adicionalmente, de buscar el empoderamiento de estos. Y en este caso, también del docente. Basados en el proyecto de aprender a aprender. Esto provocará que el estudiante tenga un papel activo en su propio aprendizaje. Sobre todo porque él se está convirtiendo actualmente en gestor de su propio tiempo y en gestor de su propio aprendizaje. Constructor de conocimiento que el docente va a entregar a través de estos entornos virtuales de aprendizaje bien diseñados. Este cambio de papel por parte del alumnado en función de su propio aprendizaje ha estado y estará fuertemente influenciado por las tecnologías de información y de la comunicación. Ya que éstas han producido una transformación en la sociedad y hemos evolucionado de esa sociedad de la información y de la comunicación a la actual sociedad del conocimiento. Sociedad que también ha provocado una transformación en la cultura, la economía y muy fuertemente ahora en lo educativo. Llegándose a constituir en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Como hoy deberíamos de tratar a todas estas TIC que me van a permitir una entrega efectiva de información porque nosotros docentes nos hemos convertido y nos debemos de convertir en la aprendización de los aprendizajes de los estudiantes y nos vamos a auxiliar precisamente de ese conjunto de TIC que van a formar esas tecnologías del aprendizaje. Diremos que un EVA es el aprovechamiento de esas TAC en un salón lúdico sin paredes, distal y multicrónico, diferente del aula tradicional, presencial y sincrónica. Se trata de un ambiente de trabajo con participación y difusión del conocimiento en base a la participación y la colaboración de todos los miembros del grupo y que sea capaz de responder a las necesidades del modelo del proceso aprendizaje-enseñanza de la entidad educativa en el siglo XXI y que actualmente responda a los retos de la educación virtual y de este distanciamiento social que ha cerrado el acceso a las instituciones educativas en su formato tradicional y que las ha obligado a implementarlos. Entiéndase sin importar qué tipo de software o qué tipo de plataforma algunos con un modelo ideal, otros con un modelo para salvar estos retos y en otros casos de manera muy rupestre, pero ya se está haciendo. En el contexto ideal, un entorno virtual de aprendizaje deberá poseer cuatro características. Debe de ser un ambiente electrónico, en línea, en sentido físico, creado y construido por tecnologías. Debe de alojarse en un sitio en nube y dar acceso remoto a sus contenidos a un dispositivo con conexión a internet. Las aplicaciones o programas que conforman sirven de soporte para las actividades formativas de docentes y alumnos. La relación didáctica no se produce en ellos cara a cara, salvo en aquellos momentos en que yo voy a compartir con mis estudiantes a través de una videoconferencia. Y que, pues, no precisamente de manera presencial, pero que yo podría tener la posibilidad de verlos a ellos al otro lado de la pantalla. En un modelo, pues, bastante diferente en relación a la enseñanza presencial, ¿verdad? Este, principalmente, va a ser mediada por estas tecnologías de la información y de la comunicación. Y ten el desarrollo de acciones educativas, sin necesidad que docentes y alumnos, en un momento dado, coincidan en el espacio y el tiempo. Si se van a dar esos casos, cuando yo esté interactuando a través de una videoconferencia. En estos, en este diseño y en este entorno ya construido, pues, deberá existir un administrador con mayor control sobre su funcionamiento. En términos generales, diremos que es el encargado de ver todo lo que puede acontecer en la nube. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar nuevos módulos propios. Y esto se aplica mucho a plataformas de código abierto, ¿verdad? Del mundo. Ejemplos de ellos es que yo pueda diseñarlo y voy a utilizar algunas marcas. Por ejemplo, un entorno Moodle o un entorno WordPress que vaya diseñando a lo largo del tiempo y desarrollando mis propios módulos. Cualquier otra herramienta de código abierto que me permita hacerlo. O algún desarrollo y que se está montado, y que está montado, realmente, en nube. Por necesidades, proyectos específicos de la institución y que sea también capaz de incorporar módulos de terceros, ¿verdad? Esos plugins que en un momento dado yo puedo anexar a mi desarrollo. Por otra parte, la instalación y administración de este tipo de entorno requiere de conocimientos informáticos. No necesariamente avanzados, pero sí superiores a los del usuario promedio, no experto. En muchos de los casos son ingenieros en sistemas o licenciados en administración de informática o de sistemas, los que se seleccionan para hacer esta parte. Y es un equipo multidisciplinar el encargado de ir desarrollándolo. ¿Por qué? Porque posiblemente el especialista en sistemas no tenga los conocimientos adecuados pedagógicos, tecnopedagógicos, didácticos, que le permitan diseñar un proceso de mediación y donde el éxito de esta tecnología que yo estoy desplegando permita solucionar y satisfacer todas las necesidades que está requiriendo la institución al momento de su despliegue. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado, pues vamos a tener a los hogares. Y en estos, los estudiantes deben existir con unas condiciones ideales para que este modelo de educación virtual con conexión a internet principalmente a través de una señal Wi-Fi, por ejemplo, porque pues posiblemente yo tengo un dispositivo único que recibe, pues si se tiene la suerte en fibra óptica, una señal óptima y luego lo retransmite. Esa conexión hoy por hoy se puede hacer desde cualquier tipo de dispositivo como smartphone, laptop, PC, incluso las consolas de videojuegos me permiten interactuar. Y un navegador, este navegador de internet instalado en cualquiera de estos dispositivos y que hoy por hoy pues existen una amplia gama. No requieren en un momento dado de cuestiones puramente aplicaciones que yo tenga que instalar en mi equipo. Puedo trabajar perfectamente en un entorno totalmente en nube, ¿verdad? Siempre con la opción de tener ese acceso a internet e importante estabilidad, que es uno de los retos que en muchos países en vías de desarrollo, principalmente en las áreas rurales, esto es un tema pues bastante complicado aún de poder superarse. ¿Qué condiciones ilimitantes puedo encontrar en ese proceso de empezar a pensar en el diseño de este entorno virtual de aprendizaje? Primero, debo de asegurarme de tener acceso a internet. Luego, contar con una plataforma como servicio en nube, con herramientas idealmente integradas, es decir, que no sea muy disperso y que no tenga que estar migrando o saltando entre usuarios y contraseñas principalmente para tener los recursos en nube necesarios con los cuales pueda construir mi entorno virtual de aprendizaje. Dispositivos digitales con posibilidad de conexión a internet, competencias digitales docentes fuertemente desarrolladas y es un pendiente actualmente, ¿verdad? Yo me atrevería a decir un grueso porcentaje de la población docente a nivel Latinoamérica, pero que ya ha iniciado precisamente por la necesidad ese proceso de formación, son de las cosas buenas que al final nosotros podemos rescatar de esta crisis sanitaria, el que mucho de lo que quizá haya llevara cinco gestos en el modelo que nosotros implementamos como empresa, el tiempo mínimo exitoso que hemos logrado para que una institución realmente genere un proyecto de integración tecnológica y utilice los recursos de TIC en nube, ha sido de cinco años y en otros casos esto ha sido más extendido. Hoy por hoy el docente se ha dado cuenta de la necesidad que tiene de fortalecer esas competencias digitales docentes y lo está haciendo. Primero pues aprendiendo tecnología, porque él también está en ese proceso de aprender a aprender y desaprender para volver a aprender rápidamente, sobre todo en cuestiones puramente tecnopedagógicas, para la comprensión de un modelo que sea exitoso. En nuestro caso, el modelo que nosotros implementamos es el de el aula invertida, porque es un modelo que no siendo nuevo, ha sido exitoso en las instituciones que lo han implementado en la manera presencial y hoy por hoy pienso que es el ideal de implementar y al estar fortalecido y empoderado por todos estos recursos de la TIC, de las TIC, sea exitoso al interior de las instituciones educativas. La educación virtual entonces comprende un paradigma diferente que podrá evolucionar a uno nuevo, porque estamos en constante evolución y ese aprendizaje, vamos a encontrar nuevas formas, nuevas estrategias para mejorar estos modelos de educación virtual, ¿verdad? los EVA como tal, no solo son una solución para tiempos de pandemia y de desastres naturales, que implicará un modelo de hacer educación a distancia, a la que pues ahora se están acostumbrando, pero que será relativo en el tiempo, sobre todo cuando me toque que evolucionar y se presenten retos de otra índole. La educación virtual ya forma parte de la nueva era de la educación y los docentes deben inferirla y ser parte de ella. ¿Cuáles son las limitantes que voy a encontrar? Bueno, primero, que no haya cobertura suficiente en el país que permita acceso a Internet, y eso es una triste realidad en países como en el que vivo, donde apenas el 16% de la población activa de establecimientos tanto públicos como privados tienen acceso a Internet, el 84% no, y de este 16% algunos con problemas serios de conectividad porque pues la señal no es estable, o incluso ellos deben de buscar ciertas áreas donde su conexión sea pues suficiente como para poder trabajar en recursos de la nube. Dos, no poseer acceso a Internet o un plan de datos suficiente en el caso de aquellos que tienen acceso a Internet pero con plan de datos prepago y donde posiblemente el recurso económico ya no permita la adquisición o compra de este plan de datos también va a ser una limitante. Poca estabilidad de la conexión a Internet, como lo había mencionado, sin acceso a una plataforma en nube, porque eso también puede suceder, ¿verdad? En muchos casos las instituciones han apostado por data center, por la implementación de todos sus portales de manera local, pero de repente caen en cuenta de que los recursos no son suficientes y la escalabilidad de estos recursos de hardware implican también otro reto. Idealmente mejor utilizar las plataformas que ya están diseñadas y montadas de alguna manera en proveedores dedicados precisamente a este servicio. Otra limitante puede ser no poseer dispositivos digitales con posibilidad de conexión a Internet y poca o nula alfabetización digital, porque ese también va a ser un problema. Hoy está demostrado que los nativos digitales no saben utilizar adecuadamente la tecnología y es por eso que en el año 2015 surge el concepto de huérfano digital. Muchos jóvenes son buenos consumidores de tecnología, sí, por supuesto, aprenden a utilizar muy fácilmente los dispositivos, pero no saben usar nueva tecnología ni saben aprovecharla eficientemente para construir productos nuevos empoderados de esta tecnología, construir conocimiento nuevo o aprender a través de estos recursos de TIC. Y eso ha sido también responsabilidad de nosotros docentes y migrantes digitales en su mayoría que espero no ofender a nadie con cierto grado de analfabetismo digital o total analfabetismo digital y que no incorporó en su tiempo, porque sí hubo un tiempo donde debía de haberse hecho y que se empezó a impulsar principalmente a partir del año 2005 y donde muchas de las metas de los objetivos de desarrollo mundial estaban establecidos que para el 2010, sin importar el área del conocimiento, yo debería de haber desarrollado competencias digitales. Esto no sucedió, no sucedió en el tiempo que se deseaba y ahora en la nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible hay una meta 4.7 que establece que se deben de conseguir docentes altamente calificados y cualificados, sobre todo empoderados con uso de tecnología, precisamente para responder a esas exigencias de la educación del siglo XXI y estar preparados para momentos como el que actualmente vivimos. Pensemos ahora ya propiamente en ese diseño de ese entorno virtual de aprendizaje. Antes de empezar el diseño de un entorno virtual de aprendizaje, se debe elegir cuál será el entorno. El mismo dependerá de distintos factores. ¿Qué podrían clasificarse en, repito, es experiencia institucionales, didácticos, tecnológicos y personales? Institucionales, tenemos que tener muy presente cuál es el potencial y las capacidades de infraestructura que posee la institución, qué recursos tiene destinados para desplegar este tipo de tecnologías dentro de la institución. También, cuál es su visión y cómo ha integrado, si es que lo ha hecho, a su proyecto educativo. Esto existe, iniciar precisamente con la visión de tomar el protejo de todas aquellas cosas que carece actualmente la institución y que debe de empezar a realizar. Un poquito de publicidad como la nuestra, que se dedican precisamente a estas tecnologías en nube y que permitan llevar a cabo un entorno virtual. ¿Qué tanto conocimiento tengo yo de las metodologías activas más acordes al despliegue de este entorno virtual de aprendizaje que voy a hacer? ¿Y qué tanto mis docentes conocen acerca de ellas? ¿Por qué voy a tener la necesidad de empezar a fortalecer esta parte en los docentes? ¿Qué recurso en nube voy a utilizar para hacer y construir este entorno virtual de aprendizaje? Entiéndase que un EVA muchas veces va más allá de una simple formación e-learning y debo de estar consciente de que cumpla con todos los requisitos que yo requiero para su vida. Entiéndase que si yo elijo una plataforma de educación a distancia, puede ser un Chamilo, puede ser un Edmodo, puede ser un Moodle, puede ser X o pueden ser entornos totalmente integrados como un Microsoft 365 o un Google Classroom, por ejemplo, debo de definir bien qué entorno satisface todas las necesidades de lo que yo pienso hacer con los docentes, también de autoconstruir para entregar a los estudiantes. Y los personales, ¿qué tienen que ver precisamente con esas características de mi comunidad educativa principal? Determinar también cuáles son sus fortalezas, pero también qué debilidades tienen y sobre qué debo de trabajar y qué debo de fortalecer. Actualmente, por ejemplo, tengo que fortalecer lo más rápido las competencias digitales docentes, ¿verdad? Pero tengo que fortalecer las competencias digitales de los estudiantes, porque, como repito, son nativos digitales, pero se han convertido en huérfanos digitales. No es solo para comunicarse, para chatear, para jugar, sino que hoy se ha convertido también en su herramienta de trabajo y herramienta quizá única muchas veces porque yo quizá no tengo una computadora en casa con conexión a internet porque no hay las posibilidades. Sin embargo, sí tengo un dispositivo móvil y eso, doy fe, sucede, ¿verdad? Incluso los jóvenes manejan dispositivos muy, muy superiores de gama alta en relación a lo que un usuario común que aprovecha quizá un poquito más los recursos de los smartphones posee. Entonces, ellos están descubriendo que también tienen un potencial para aprender y para construir. Manuel, perdón la interrupción. Intenta quitar el video porque algunas veces se corta tu audio. Sí, estoy teniendo. Me ha estado, el internet ha estado fallando. No, no he tenido muy buena señal estos días. Acá en Guatemala ha sido en general baja la calidad de la internet. Retomando. Lo va a iniciar, sí, un proyecto de integración curricular. Este proyecto de integración curricular de la enseñanza virtual, ya sea a nivel institucional o individual, y hay que seleccionar la tecnología para construir ese EVA, la pregunta no debería ser cuál es el mejor entorno virtual, sino cuál es el mejor entorno virtual para la educación, en particular, y nuestros proyectos específicos. O bien, cuál es el mejor entorno virtual para las propuestas concretas que quiero desarrollar con mis estudiantes. Porque en función de eso, yo debería de pensar en iniciar ese diseño y construcción del entorno. Construcción de ese entorno virtual de aprendizaje, que precisamente requerirá una dimensión tecnológica, como ya le mencioné, una dimensión educativa, las cuales se interrelacionan y potencian entre sí. La dimensión tecnológica está presentada por todas esas herramientas, una amplia que hay, y aplicaciones informáticas con las que se construirá el entorno. Y que varían, pero en términos generales puede decirse que están orientadas a posibilitar cuatro acciones básicas en relación con esas propuestas. Número uno, la publicación de materiales y actividades, que me permita construir un objeto virtual de aprendizaje. Dos, la comunicación o interacción entre los miembros del grupo, porque va a ser importante. Tres, la colaboración, trabajo colaborativo para la realización de tareas grupales, principalmente porque tenemos que fortalecer esas cuatro C, que son el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y la creatividad. Mi entorno virtual de aprendizaje debe de funcionar y girar también en la potenciación, en torno a la potenciación de estas cuatro competencias básicas y alrededor el desarrollo de otras competencias, como específicas, como digitales. Y cuatro, la organización de la asignatura. Quinta también en ese cambio del rol del docente en función al entorno virtual y aprendizaje. En la dimensión educativa justamente de ese EVA, estará representada por el proceso de aprendizaje y enseñanza que desarrolla, que se desarrolla en su interior. Un espacio humano y social esencialmente dinámico, basado en la interacción que se genera entre el docente y sus estudiantes a partir del planteo y resolución de actividades didácticas. como actualmente se está haciendo, están sobresaturando a los chicos, enviando N cantidad de tareas, tratando de tenerlos en un modelo presencial a través de video tutoriales. Eso no es efectivo. Y un montón de cuestiones que solo están desgastando, no solamente al estudiante, sino al propio docente. Ahí es donde también tenemos que trabajar con ellos. ¿Cuál es el modelo educativo que nosotros proponemos? Pues el modelo educativo pensado es el ideal y que hay que trabajar mucho también en la población docente para que entiendan y requiere también ese cambio de rol, de pasar, de dejar el centro, de ser el centro de información para ser un facilitador, un validador de construcción de los estudiantes, un coach que los acompañe durante todo el proceso para que se eva que nosotros estamos diseñando con herramientas de TIC. repito, independientemente de marca o plataforma, sea exitoso. Entonces, ¿qué es esta clase invertida? Bueno, pues la red Flipper Learning Network publicaba en 2014 en su página web la siguiente definición. En el que la instrucción pasa del espacio del aprendizaje en grupo al individual. Como resultado de ello, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e intelectual. A los estudiantes, mientras estos aplican los conceptos y se implican creativamente en la materia. En otras palabras, se vuelven gestores de su propio conocimiento, desarrolladores de la competencia más alta que es aprender a aprender. El modelo Flipper, en el modelo Flipper, perdón, la clase está centrada en el estudiante, ¿sí? Y es algo que siempre se nos ha enseñado, incluso en el modelo tradicional. Debemos de pensar en función del estudiante y no del docente. Los alumnos son los responsables de su aprendizaje. Visualizar videos, realizar actividades de aprendizaje, productos nuevos de acuerdo con su propio conocimiento y la clase presencial o el momento de la videoconferencia, ¿sí? La videoconferencia no va a ser para que yo dicte mi clase magistral o como se le nombra hoy, la masterclass. La videoconferencia que me va a permitir validar en grupo, en el momento en que yo pueda compartir con mis estudiantes todos ese conocimiento que han construido y constatar que están manejando la misma definición o concepto y que les ha quedado claro cómo aplicarlo. En lugar de que yo esté generando una clase tradicional a través de una videoconferencia, voy a estar validando lo que ellos ya realizaron a través de la clase tradicional. Manuel, se corta mucho tu audio. Ay, que lo siento, tengo muy mala señal ahorita. Vamos a tratar, vamos a ver, no tengo a nadie más acá conectado, solo... Actualmente... Por los inconvenientes, ¿verdad? A solas, ¿verdad? Hacer una videoconferencia local y subirla a un entorno en nube para tenerla disponible. Preguntaron si podías repetir la última parte porque se cortó mucho. Ah, ok. Voy a regresar. Les comentaba que en este modelo del aula invertida, ¿verdad? La formación o el proceso que yo llevo con los estudiantes, educación debe estar centrado en el estudiante y no en los docentes. Y que hoy por hoy, pues, los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje. Debo de aprovechar los momentos presenciales, que es cuando el chico ya ha construido su conocimiento a través de un objeto virtual de aprendizaje bien elaborado para que el momento... No para dictar la clase... ...y dar el conocimiento. ...y que todos... ...comprendieron lo que está... ...la actualización y saben aplicarla. Ese momento presencial o virtual actualmente me sirva para resolver dudas. ¿Dónde lo dirán ustedes entonces? Pues resulta que ahora la tenemos que hacer previamente, ¿verdad? Es decir, yo me debo de grabar, crear un videotutorial o generarlo a través de captura de todo lo que haga en una pantalla, en el caso de profesores de informática, que principalmente tienen que ver mucho así. Y en los momentos en clases prácticas, pues, esa grabación, que yo voy a subir a una plataforma que permite presentar videos, entiéndase YouTube, por ejemplo, y que voy a integrar a mi objeto virtual de aprendizaje para que los chicos lo vean todas las veces que sea necesario, para que comprendan lo que yo he tratado de explicar. Explicar. Se va por esas actividades que voy a diseñar que yo voy a diseñar para que mis estudiantes construyan nuevos. El profesor facilita retroalimentación a sus consultas y acompañamiento al proceso. Además, el alumno en todo momento dispone de una guía de cadores para su acción, principalmente las rúbricas y listas de cortejo bien construidas. De esta manera, el alumno puede decidir hasta dónde desea llegar, siendo de nuevo el responsable de su propio aprendizaje. ya para ir finalizando, que estamos cabal sobre el tiempo. Este es el modelo que nosotros presentamos. Por acá, dejé algo ya pues como que preestablecido de entrada para que tomen ustedes una idea. Resulta que pues hemos venido platicando que yo debo de conocer bien la misión y visión institucional y cuál es ese modelo pedagógico que tiene que es parte precisamente de su país. Conocer el CNB del país, en nuestro caso pues el CNB es el currículo nacional base, posiblemente tenga otro nombre en otros países y que partiendo de eso yo creo la planificación, diseño las competencias, los objetivos de aprendizaje, selecciono los recursos el modelo de evaluación que hoy por hoy no debe de ser puramente cognitivo sino tiene que ser formativo. Hago la teorización, la contextualización y también un proceso de metacognición donde principalmente el recurso internet me va a permitir utilizar otras herramientas que se van a convertir en mediadores de mis contenidos. para la construcción de estos objetos virtuales de aprendizaje. Nosotros poseemos un proyecto de integración tecnológica que principalmente utiliza Microsoft 365 porque consideramos que es el entorno más idóneo por todas las bondades y conjunto de herramientas que hoy por hoy ofrece para realmente entregar un entorno virtual de aprendizaje enriquecido. Microsoft 365 entonces será ese conjunto de herramientas para compartir esos objetos virtuales de aprendizaje así que se puede construir. Ese objeto virtual de aprendizaje se combate a través de la plana que nosotros hemos desarrollado control ¿qué es control total? Pues control total nos va a permitir también un diseño de rúbrica una configuración de esa tarea le vamos a llamar tarea aunque a mí me gusta más llamar los retos que los chicos tienen que ir superando que a través de ella yo voy a enviar y recepcionar ese conjunto de tareas para generar pues su revisión y calificación a través del control total yo puedo por mis educación en nuestro caso pues el ministerio de educación tiene una plataforma que se llama CIRE que lo que lleva es los puntos obtenidos por los estudiantes y que permitan y que permiten su aprobación al grado inmediato superior también me va a permitir esa comunicación con padres de familia y que ellos puedan darle seguimiento a las tareas a los reportes actitudinales comunicación con los docentes la agenda escolar que ya no es en papel verdad es a través de su dispositivo móvil porque pues también tenemos el despliegue principalmente para los smartphones verdad en el caso de los estudiantes mantener esa comunicación constante y que ellos pues le den seguimiento a todos estos retos que van a resolver y que van a devolver a través de la integración de Microsoft 365 con control total y por supuesto toda la institución educativa ¿por qué? porque la institución educativa también se va a ver beneficiada no sólo con la parte académica sino también con la parte administrativa de control en este caso de la cuenta corriente del estudiante y de otros procesos que tienen que ver con que si yo tengo una librería interna y genero un punto de ventas que si deseo llevar la contabilidad general de la institución que si deseo llevar mi planilla etcétera etcétera ¿verdad? y entonces esto me permite crear todo el entorno ideal por último y quiero cerrar igual que con la presentación de la transformación digital afecta ya plenamente al sector educativo y formativo y la ola de disrupción va cubriendo y modificando todos sus elementos y apartados por lo que empresas e instituciones educativas están haciendo un esfuerzo para adaptar sus medios sus contenidos y sus objetivos a la realidad del mundo actual muchas gracias y ahora sí pues si tenemos un poquito de tiempo y hay algunas preguntas por ahí para resolver vamos a ver acá en preguntas no me aparece muchas gracias Manuel algunas preguntas en el chat una parte de tu presentación tenía algunos indicadores datos de cobertura la pregunta de Julia Cardini es los datos de cobertura de internet mencionados son de Guatemala de otra manera ¿dónde será posible encontrar esos datos por Guatemala? que yo proporcioné eran puramente de Guatemala son datos que pues todavía no yo me atrevería a decir no de confianza ha sido un poco difícil obtener los de los operadores que ofrecen el servicio de internet y de empresas principalmente más pequeñas que lo distribuyen lo en la área rural no hay cobertura yo principalmente me muevo en la área rural y ha habido lugares donde literalmente ya no tengo sentido implica que hace falta mucho que en Guatemala es un país muy montañoso y hay regiones donde aún no existe esa cobertura pienso que la superintendencia de telecomunicaciones de cada país debería de tener estos datos y debería de ser información pública sin embargo es bastante complejo ¿verdad? por acá estoy viendo dos preguntas dice ¿cuáles estrategias puntuales recomienda para que instituciones de capacitación empresarial saquen el máximo provecho a la educación virtual? ok hablando puramente de la parte empresa primero que la empresa realmente sea conocedora de las plataformas que va a utilizar o plataforma que va a utilizar para el despliegue de estos entornos virtuales de aprendizaje ¿verdad? que tenga especialistas pero que estos especialistas también sean idealmente y es algo complejo ¿verdad? y si no se tiene habrá que crear un departamento pedagógico que trabaje estrechamente con la gente encargada puramente de los sistemas o de las plataformas que se van a desplegar las universidades principalmente hacen eso ellos hacen ese trabajo colaborativo donde existe una unidad que integra no solamente a los especialistas en tiendas e ingenieros en sistemas o licenciados en administración de sistemas de informática con pedagogos que también son pues buenos para la tecnología no les tienen miedo y en conjunto empiezan a desplegar toda esta esta plataforma ¿verdad? la otra pregunta dice ¿considera usted que la nueva realidad el mundo siga con esta transformación digital dentro de las instituciones? sí debe de seguir esto no es solamente para salvar la crisis esto debe de ser algo que forme parte del proyecto educativo institucional de todas las instituciones dedicadas a educación de todos los niveles tanto del sector público como privado ¿por qué? porque así como estamos pasando esta crisis que puede convertirse cíclica de alguna manera hasta que no se encuentre una vacuna eficaz o algún plan que permita realmente mitigarla y desaparecerla va a suceder que no podemos exponernos y tenemos que seguir en un modelo mixto blended learning donde en su mayoría de tiempo quizá sigamos en el modo online y cuando se nos permita respetando en este caso las recomendaciones de sano distanciamiento y de salud ¿verdad? de sanidad poder hacer la parte presencial por lo tanto esto vino para quedarse siguiente pregunta dice dicho modelo de educación virtual solamente usa herramientas de Microsoft en Costa Rica por ejemplo el Ministerio de Educación Pública se alió con dicha empresa realizando una compra masiva de licencias sí algunos países han optado por el entorno Microsoft Costa Rica ha sido uno de ellos Ecuador entiendo también Colombia también una buena parte sin embargo nosotros lo hacemos con herramientas Microsoft porque para nosotros cumple con todo lo que deseamos es un reto porque hay que enseñar a los docentes a utilizar todas estas herramientas y es parte de lo que hace nuestra empresa fortalecer estas competencias digitales docentes principalmente usando herramientas de Microsoft pero entiéndase que yo debo de pensar en función a lo que mi departamento técnico si yo ya estoy pensando en desplegar domina y porque por la premura de tiempo que tenemos si ellos por ejemplo son más duchos o tienen mayor experiencia en Moodle o en Wordpress o ya empezaron a trabajar algo pues yo pensaría que de repente solo es cuestión de pensar bien en función a qué quiere lograr mi institución educativa en cuanto a mi proyecto educativo institucional pensando en que voy a integrar esta tecnología para hacer la educación a distancia ¿existe alguna otra pregunta por ahí? creo que sí Manuel hay una pregunta en el chat de Oscar González y es en el caso de Nicaragua algunas universidades tienen convenio con la plataforma digital Edmodo pienso que es importante establecer este tipo de alianzas en realidad no es una pregunta es un comentario y ya estamos en el tiempo sí bueno entonces muchas gracias a todos por su participación ha sido un gusto poder compartir con ustedes repito si va a tener mucha distorsión de audio que es un gusto que es un gusto